Quality Engines, elestímulo.com, presenta En esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Vicente Díaz, el fue rector principal del Consejo Nacional Electoral, es experto en procesos electorales, sociólogo y también un agudo analista político del entorno actual de Venezuela. Muchas gracias, doctor Díaz, bienvenido. Gracias, Omar, a ti la oportunidad de conversar con los venezolanos en Venezuela y la comunidad en el exterior. En el exterior y en todas partes del mundo donde puedan estar ubicados, es importante. Que cada vez hay más, lamentablemente. Lamentablemente es una diáspora que estamos viviendo, ¿no? Después podemos hablar inclusive de si es posible votar desde el exterior y cómo se hace y cómo están esas limitaciones. El tema electoral ha pasado un poco bajo la mesa en los últimos meses en Venezuela, motivado principalmente a la aguda crisis económica que, si bien este país ha vivido más o menos en procesos económicos complicados, este es el peor que se recuerda en los últimos años. Después tenemos una crisis política, paralela y social. De modo que el proceso electoral, las elecciones como mecanismo, están un poco opacados. ¿Estas elecciones legislativas de este año podrían ser una salida pacífica, democrática, constitucional para comenzar a superar los problemas de Venezuela? Sí, mira, apuntas exactamente a dónde es. ¿Por qué? Porque dices que el tema económico ha venido solapando los otros temas de la vida nacional. Sin embargo, el origen del problema económico venezolano es un problema político, porque obedece a una concepción de la política y de la sociedad que predomina en el gobierno. Ellos tienen una concepción de la sociedad en la cual el Estado coloniza al resto de la sociedad, se desborda desde sus límites naturales y el Estado termina controlando cada aspecto de la sociedad, al punto de que, bueno, hoy las fábricas de café están en manos del Estado, los hospitales están en manos del Estado, las fábricas de cemento están en manos del Estado, cada uno de los aspectos de la economía están en manos del Estado y eso termina impactando de una manera tan negativa en la vida nacional que tenemos la crisis económica y social más aguda de las últimas décadas, al punto de que por primera vez en la historia venezolana, nunca antes había sucedido eso, había colas o hay colas en Venezuela para conseguir cualquier producto. Y la expresión más común en Venezuela hoy en día es no hay, tú vas a cualquier sitio y no hay, por ejemplo yo vi un edificio, en ese edificio se dañó un transformador del ascensor y bueno, tenemos semanas, meses sin ascensor simplemente porque no había repuesto. Y esa es la vía que repuso todos los venezolanos para conseguir un kilo de harina pan, para hacer el pan venezolano que es la arepa, bueno, es un drama, es un problema. Buena parte de la productividad nacional se cae porque antes era el tráfico, lo que dificultaba el acceso de la gente a sus puestos de trabajo, hoy es el tráfico más las colas y más el peregrinaje que hay que hacer buscando sus insumos. Cosa más, cosa que le sorprendería a cualquier persona fuera de Venezuela que la gente abandone su trabajo para irse dos y tres horas al supermercado de la esquina de la oficina. Claro, por lo cual baja la productividad nacional que ya es por cierto muy baja, al punto que hemos dejado exportar casi cualquier cosa exceptuando petróleo. Pero entonces eso tiene un impacto dramático, nefasto en la vida de los venezolanos y es originado de un gobierno que está atrapado en tres cosas, está atrapado en una concepción marxista de la sociedad que si uno revisa la historia, todas han terminado, todas las sociedades que se han inspirado en el modelo marxista han terminado en una situación como la venezolana de escasez, de conflicto, de baja productividad, de desempleo, de malestar social y que ha dado paso a una restauración de procesos de libre competencia y de mercado. En segundo lugar, se ha atrapado de una base política que levanta quedando el gobierno de los sectores cada vez más duros del chavismo que a su vez son los que más dificultan cualquier intento de reforma de parte del gobierno nacional porque puede perder ese capital político. Y finalmente está atrapado del legado del presidente. Entonces, por ejemplo, en esto ya se quejaba el presidente de la república sobre el tema de los horarios y la cantidad de luz y el consumo eléctrico. Y bueno, en Venezuela se cambió el uso horario a lo que el presidente decidió. El presidente decidió que eso no convenía, que había que hacer otro y entonces, bueno, ahora estamos pagando las consecuencias de eso. La productividad ha bajado en todos los niveles de Venezuela y eso tiene que ver con la desconfianza en el país y con el tema de expropiese. Sin contar, por supuesto, el subsidio que hay tremendo al bolívar, al dólar. Entonces, el gobierno no pudo cambiar esas políticas porque significaría traicionar la memoria de su fundador, de ese movimiento. Entonces, esa trampa ideológica y hereditaria que tiene el gobierno significa que ha profundizado en las políticas que ya venían generando problemas en Venezuela. Entonces, son las políticas públicas del gobierno las que han generado estos problemas que tenemos ahora y esas políticas públicas se agravan porque en Venezuela el contrabalance que tiene que haber los poderes es muy limitado al punto de que la Asamblea Nacional se desdice de sí misma y renuncia a su capacidad legislativa para entregársela al presidente de la República porque el presidente de la República legisle en nombre de la Asamblea Nacional. Con esta ley de poderes especiales. La ley de poderes especiales que llevamos para la segunda en menos de dos años de gobierno. ¿En qué se traduce entonces esto? Bueno, en la situación económica que tienen todos los venezolanos y donde se vislumbra que la única posibilidad de mejorar su calidad de vida y sus condiciones de vida y de desarrollo y de progreso y su expectativa de mejora en la vida no es otra que hace una transformación del modelo político económico del país. Y eso pasa, entre otras cosas, por ir dando las batallas que se van presentando. Y la batalla que se está presentando en este momento es, bueno, quién va a controlar la Asamblea Nacional en los próximos cinco años. ¿Hay un desafío para la gente de la oposición, inclusive para el gobierno, en convencer a las personas de que participen en este proceso o hay mucho riesgo de abstención? Bueno, usualmente en los procesos de elección parlamentaria hay menos participación que en un proceso de elección nacional presidencial. eso es más o menos una tendencia histórica en Venezuela y en el resto del mundo. De manera que hay una tendencia inercial a un cierto nivel de extensión. Sin embargo, en Venezuela se han logrado niveles de participación muy altos en elecciones parlamentarias luego de aquel desastre del 2005 donde, bueno, la oposición se negó a participar en esa elección, hubo un boicot a la elección, se decidió no participar y la asamblea fue electa con los votos de un solo partido que terminó ocupando el 100% de los curules parlamentarios y por supuesto a partir de ahí decidió por mano libre sin ningún contrapeso quienes eran los integrantes del resto de los poderes públicos designó al Tribunal Supremo de Justicia a la Fiscalía a la Contraloría al Poder del Ciudadano a la Asamblea al Tribunal Supremo de Justicia con lo cual se pervirtió todo este tema del balance de los poderes que es propio de la vida republicana Un grave error de la oposición Un serio error Un grave error Histórico con consecuencias que todavía estamos pagando Pero bueno es un error sobre el cual ya aprendió el país y la oposición y eso se ha derivado de una participación masiva en los procesos electorales que ha culminado en un incremento del balance del poder en Venezuela Ahora hay una oportunidad histórica una oportunidad histórica de tomar control de la Asamblea Nacional Ya en el 2010 hace 5 años la oposición ganó esa elección ganó esa elección con una relación de 52 votos a 48 que no se tradujeron de manera proporcional en los curules de la Asamblea porque hubo modificaciones en la ley electoral en el 2009 que significaron la eliminación del sistema de representación proporcional en términos prácticos y ese fue un sistema mayoritario que generó esta correlación de fuerzas con también el añadido y el agregado de unas modificaciones en las circuncriciones electorales sin embargo cuando hubo esa elección el gobierno estaba en un buen momento político con un dólar con petróleo a altos niveles de precios con un ingreso importante con una buena capacidad de endeudamiento con liquidez en Bolívares no tenía situación precaria que tiene ahora y ya se ganó en el 2010 quiere decir que todo indica que hay una enorme probabilidad y posibilidad de que la Asamblea se hace con el control de la oposición se hace con el control de la Asamblea Nacional con lo cual el desbalance que hay en el poder empieza a balancearse porque la Asamblea Nacional tiene la capacidad de esa Asamblea Nacional de ya no aprobarle más nunca leyes habilitantes del presidente a menos que haya un desastre nacional obviamente que la oposición no sería irresponsable que sea un desastre nacional una catástrofe que el individuo lo quiera una emergencia una emergencia de esa naturaleza se le aprueben leyes específicas para resolver eso obviamente que sería de esa manera pero de resto a capricho para sus manipulaciones políticas ya no habría el respaldo en la Asamblea ya el presidente no podría decidir aprobar enmiendas como quiera en la Asamblea Nacional porque no tendría los votos simplemente entonces por ejemplo si intentaran ahora hacer una cosa como la que hicieron en el 2009 que es aprobar una enmienda de la constitución para poder reelegirse permanentemente hasta la eternidad eso ya no podría hacerse porque la Asamblea Nacional lo impediría entonces lo que está en juego es el control político de la Asamblea para impedir que el gobierno haga lo que quiera con la vida de los venezolanos que nos ha llevado a la situación que tenemos ahora de manera que es un desafío extremadamente importante vamos a una breve pausa para regresar sobre cómo ese cambio de la legislación electoral podría ahora también beneficiar a la oposición al menos matemáticamente estamos conversando con Vicente Díaz sociólogo ex rector del Consejo Nacional Electoral experto en procesos electorales esto es análisis venezolano en breve regresamos con ustedes quality engines auto sale si no tienes social security ni crédito nosotros lo resolvemos ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta en quality engines tenemos muchos modelos para escoger nos adaptamos a tu estilo nuestra dirección 361 Northwest 36th Street Miami www.quality-engines.com Quality engines auto sales la nueva manera de hacer tus compras deja que todo llegue a tus manos Mikeliff Supermarket supermercado en línea elestímulo.com noticias que te mueven muy pronto Tronic Solutions vanguardia tecnológica al mayor y al metal que te mueve y устройśmy